Vivo Orduña lo fecha en su arenal Y así lo fecha Vivo Orduña Y así me tiras sus pies en el mar Y así me enseñaran al bailar Vivo Orduña lo sembra en su arenal Vivo Orduña lo sembra en su arenal Y así lo fecha Vivo Orduña Y así me tiras sus pies en el mar Y así me enseñaran al bailar Vivo Orduña lo fecha en su arenal Y así lo fecha Vivo Orduña Y así me tiras sus pies en el mar Y así me enseñaran al bailar Vivo Orduña lo llevan su arenal Vivo Orduña lo llevan su arenal Y así lo llevan Vivo Orduña Vivo Orduña lo llevan su arenal Y así me tiras sus pies en el mar Y así me enseñaran al bailar Vivo Orduña lo moló en su arenal Vivo Orduña lo moló en su arenal Vivo Orduña lo moló en su arenal Y así me tiras sus pies en el mar Y así me enseñaran al bailar Y así me enseñaran al bailar Vivo Orduña lo moló en su arenal Vivo Orduña lo moló en su arenal Y así lo más a Vivo Orduña Y así lo más a Vivo Orduña Y así me tiras sus pies en el mar Y así me tiras sus pies en el mar Y así me enseñaran al bailar Y así me enseñaran al bailar Vivo Orduña lo moló en su arenal Y así me enseñaran al bailar Y así me tiras sus pies en el mar Y así me tiras sus pies en el mar Y así me enseñaran al bailar Y así me enseñaran al bailar Y así me enseñaran al bailar No tengo ahor que darte Ni dinero que dotarte No te dinan mi alma Y así me enseñaran al bailar No te dinan mi alma No te dinan mi alma Y así me enseñaran al bailar Se vive yo, Dios del cielo A nuestras madres honraré Si verías la rana Asentada en la horna ya Si verías la rana Asentada en la horna ya Viendo sus buenas fritas Y partiendo a sus hermanicas Viendo sus buenas fritas Y partiendo a sus hermanicas Vencen y se verim Vencen y se verim Vencen y se verim Si verías la rana Asentado en el cantón Si verías la rana Asentado en el cantón Bundando sus poesiscas Y partiendo a sus hermanicas Bundando sus poesiscas Y partiendo a sus hermanicas Vencen y se verim Shoxen y se verim Vencen y se verim Shoxen y se verim Si verías la rana ya Si verías la rana ya Asentado en el tablero Si verías la rana ya Asentado en el tablero Abriendo sus buenas fritas Y partiendo a sus hermanicas Y partiendo a sus hermanicas Vencen y se verim Shoxen y se verim 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 ¡Gracias! 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 It's more common than it seems So plain that everything about it sounds right Oh, nothing's going on Oh, nothing's going on Oh, nothing's going on I'm coming back to Sarajevo the way I can The water seeps everywhere, the passageway I'm coming back to Sarajevo the way I can The water seeps everywhere, the passageway The tunnel, the tunnel I am ready I'm ready to lay down and die here I found a spot I found a spot a little wider I'm ready I'm ready to lay down and die here I found a spot I found a spot a little wider Mud makes it hard to get through There's not enough air I lay in a wide spot I lay in a wide spot Made to put aside I lay in a wide spot I found a spot I found a spot I'm ready to lay down and die here ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!